En un vídeo anterior te hablé acerca de las políticas de inmigración europeas y del ejemplo de la película de Prime Video, Los Miserables, que es una película francesa que te recomendé ver. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es retomar la segunda parte de ese vídeo, una parte que todavía no has visto, porque era un vídeo muy largo y lo he troceado para que sea más fácil, más asequible verlo. En este vídeo analizaremos el concepto de sustitución poblacional. ¿En qué consiste esto de la sustitución poblacional de la que habla Pepa Millán y de la que nos advierte puede ser nefasta para nuestra cultura y nuestra civilización? De hecho, te daré tres motivos por los cuales existe una agenda, la Agenda 2030, que persigue esa sustitución poblacional. Eso atiende a tres objetivos de la Agenda 2030, pero también te daré información acerca de los tres grandes peligros que vamos a afrontar en la eventualidad de que sigamos esa nefasta agenda que traerá esos problemas de los que te hablaré al final del vídeo. Así que espérate hasta el final si quieres saber cuáles son esos objetivos y cuáles son esos problemas y vamos con el vídeo. Sí, señor, esta es una de las noticias de la semana pasada. El gobierno se divide entre la regularización de medio millón de inmigrantes, Sumar, y 700.000 firman, presionan al PSOE. Al final, la propuesta fue aprobada con un único rechazo, únicos votos en contra del grupo parlamentario Vox, incluyendo al Partido Popular. Alguien a lo mejor esto le ha extrañado, pero no debe de extrañar a nadie, porque los gobiernos anteriores, incluso el gobierno de Arnar, fue responsable de otras regularizaciones masivas de inmigrantes. Sí, de hecho mi pareja me dijo, Roberto, que yo fui regularizada en su momento, en el año 2000, gracias al gobierno Aznar. Y le fui agradecida votándole. ¡Ojo con esto! Ojo con esto porque tiene que ver con algo que te contaré al final del vídeo. Regularización de inmigrantes, una vieja costumbre del PSOE y del PP que hoy es patrocinada por la Agenda 2030, decía la Gaceta. En el pasado enero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no sabía que existía esta ministra y que existía ese ministerio. Ofreció datos demoledores. En 1999 vivían en España un millón de inmigrantes, mientras que en 2023 la cifra es de 7,5 millones. Hemos multiplicado por 7 en tan solo 20 años, prácticamente, en tan solo 25 años, la población de inmigrantes. Es muchísimo. Es decir, se están rompiendo los equilibrios entre autóctonos e inmigrantes. Y luego te diré por qué se está pretendiendo esto. Tiene que ver con la Agenda 2030. Pero fíjate de este artículo. Vivimos en un estado del bienestar. Los estados del bienestar se basan en que el 10% de la población de más renta transfiere la renta al 60% de menor. Bien directamente, con transferencia o indirectamente con servicios públicos. Cada inmigrante que llega a una economía avanzada y se coloca en el 60% de menor renta, tiene un valor añadido negativo para el estado del bienestar. Si los inmigrantes te generan flujo de caja positivo, hoy para la seguridad social, pero en el futuro hay que pagarles una pensión y una sanidad pública. En Dinamarca lo han contabilizado con detalle. Efectivamente, traer inmigrante les sale a perder. Los japoneses, en contra del criterio que mantiene el gobierno y casi todo Occidente, de nuevo los japoneses, a pesar de los millones de artículos en la prensa occidental, criticándoles por no permitir inmigrantes, lo han entendido mucho mejor que nosotros. Desde que Felipe González llegó al poder en nuestro país, ha ejecutado seis procesos de regularización masiva de inmigrantes. El primero en 1986, incluyó a todos aquellos inmigrantes sin permiso de trabajo ni residencia que acreditasen su estancia antes del 24 de julio anterior. Con Felipe González, el estado concedió 114.000 procesos de regularización. Comenzó con el papeles para todos. Pero ojo, recuerda, en 1999 había solo un millón de inmigrantes. Aznar llegaría aún más lejos. En 1996 llevó a cabo su primer proceso de regularización, del que se beneficiaron 20.000 ilegales. 20.000 tan solo. Cuatro años después llegaría a la segunda oleada, en 2001, la regularización por arraigo. En total, los gobiernos del PP de Aznar dieron papeles a más de medio millón de inmigrantes irregulares. Aunque quien concedió más papeles fue el gobierno de Zapatero en 2005, con 60.000 concesiones. Parece que cada gobierno utiliza esto. ¿Y para qué lo utiliza? Lo utiliza básicamente para obtener votos. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes irregulares, en un proceso relativamente rápido, se van a convertir en españoles mayores de edad. Esos españoles se van a convertir en votos. Por tanto, fíjate lo importante que puede ser para un partido ganar una bolsa de voto sin traer cuidado por lo que puede suponer a nivel cultural una sustitución poblacional y una serie de desequilibrios, desestabilizaciones a nivel social de barrios y ciudades. Pues, desde luego, los que aprobaron esa regularización la semana pasada no vieron la película Los Miserables, ni creo que tampoco aún viéndola, por su ideología, hubiesen reflexionado acerca de lo que puede suponer todo esto. Al final, todo esto nos va a llevar a una sustitución poblacional. Y lo decía, precisamente, Pepa Millán. Fíjate. En extranjeros, evidentemente, no. Porque lo que plantean es hacerlo por absoluta vía de la ilegalidad y con la idea subyacente de llevar a cabo una sustitución poblacional, fomentando esa llamada a la inmigración ilegal que está poniendo en riesgo nuestras calles. Es que, de verdad, les invito a que vayan a Bilbao y se den una vuelta por los alrededores del barrio de San Francisco. No les voy a decir que entren siquiera. Que se den una vuelta por los alrededores. Prostitución, trapicheo, inseguridad, todos los comercios rotulados en árabe. Gente que está condenada a convivir con esta gente. Es verdaderamente desolador. Y nosotros no podemos contribuir a eso. No vamos a contribuir a eso. Pero, ¿qué es lo que pretende todo este movimiento que lleva a la regularización de inmigrante y a crear todas estas consecuencias? Básicamente, son tres los objetivos que están detrás de estos movimientos. El primero, por parte de los gobiernos, es conseguir votos. Lo hemos comentado antes. Al final, todo esto se convierte en votos. Votos a favor de quien regulariza. Por tanto, la posibilidad de mantenerse en el poder a través de un dopaje de votos. Lo que no se tiene en cuenta, que esto al final y a la postre, lleva a una sustitución poblacional. Lleva a que tengamos determinados barrios de ciudades o incluso determinadas ciudades que al final van a elegir a sus propios representantes estas personas, pero que van a cancelar incluso las tradiciones, las culturas. Y aquí vamos al segundo elemento, digamos, el segundo objetivo que se propone esta vez desde la Agenda 2030, que es la globalización. Es decir, el entrelazarse de todas las razas. Es decir, tener una raza única acelerando el proceso de mestizaje. Bien. Pero claro, este proceso de mestizaje, al final, lo que lleva es básicamente la cancelación de las tradiciones de cada país. Fíjate lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Feria de Sevilla. Personas que no parecen vestidas de sevillanos, precisamente. La no comprensión, por tanto, de las tradiciones locales o la cancelación de las tradiciones locales. Escuchaba un turista, en otro vídeo, un turista polaco que fue a Londres buscando las tradiciones inglesas y decía que lo único que había eran pakistaníes e indios, que no había autóctonos allí. Al final, España vive del turismo, vive del reclamo turístico basado en las tradiciones, en tradiciones muy castizas. En la medida en la que consigamos que en un determinado momento, en determinadas partes de la geografía española, a lo mejor la Semana Santa deje de ser la fiesta más celebrada, y eso se convierta a lo mejor en un ramadán o en otra fiesta, estaremos perdiendo también reclamo turístico. Debemos pensar también en las consecuencias para la cultura y para la percepción de marca España que se tiene el extranjero y que es el principal reclamo turístico. Si deja de haber Semana Santa, si deja de haber toros, si deja de haber esas tradiciones que han sido siempre el reclamo turístico, ¿a qué van a venir los extranjeros aquí? Si iniciamos a perder incluso tradiciones asociadas a la comida, ¿no? España, la cocina española es muy variada en una cocina, pero muy reclamada a nivel internacional. En la medida en la que haya una sustitución poblacional, perderemos también las tradiciones. Se perderá la tradición de cómo se hace una matanza, por ejemplo, o de cómo se cocinan determinados platos. Se pierda el conocimiento, se pierda el trasladar de padres en hijos determinados hábitos fruto precisamente de ese mestizaje o fruto del abandono de determinadas zonas y lugares, la famosa España vaciada, que inicia a repoblarse pero con otras personas que no van a mantener las tradiciones, van a mantener los lugares, sí, pero no las tradiciones. Por tanto, tenemos de esos tres objetivos la consecución de votos que lleva a la sustitución poblacional, el mestizaje que lleva a la pérdida de las tradiciones y a la pérdida también de reclamo turístico, y tercero, la desestabilización social. Sí, porque al final estas sociedades desbordadas colapsan, colapsan en los términos en los que puedes ver precisamente en la película de los miserables y los términos en los que has visto en los vídeos que te he presentado en este vídeo. El resultado de todo esto es más crimen, problemas de orden público y desplazamiento de determinadas partes de la población hacia otros lugares. Por tanto, otra vez, pérdida de las tradiciones. Esos problemas de orden público, incremento de los delitos, al final lo que va a hacer es colapsar a las administraciones, hacer que el Estado tenga que invertir más dinero en cosas que podrían ir posiblemente a otras cuestiones, a cómo puede ser la educación, la sanidad, etc. Esos son los tres objetivos que se tienen y las consecuencias nefastas que pueden traer, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. En fin, te espero en los comentarios después de este largo vídeo, pero que espero que haya sido suficientemente completo para que tengas una idea clara acerca de cómo está evolucionando socialmente España y a dónde podemos llegar si no tomamos conciencia, si seguimos pensando en esa idea simplista de que poner cotos a los extranjeros es xenofobia o esas ideas naives de que, bueno, el Estado hace magia y puede darle solución a todo prescindiendo de lo que son nuestros impuestos. Bueno, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete y activa la campanita para así recibir el aviso cuando publique el próximo vídeo. Un beso y nos vemos en el próximo.